Buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeras y compañeros diputados. Estoy muy segura que la Junta de Gobierno y Coordinación Política podría ser una amplia reflexión de cómo se toman las decisiones como la que hoy nos referimos. No hay duda de la capacidad del profesionalismo y del compromiso de los 25 diputados que integramos la decimoséptima legislatura. Pero creo que podemos avanzar más si las decisiones se toman en la Junta, tomando en cuenta otros aspectos y no solo los políticos. Creo firmemente que esta comisión para poder avanzar y dar resultados sí debió estar conformada por los diputados que viven en los municipios que tienen esta problemática porque la conocen, porque reciben quejas de quienes votaron por ellos y al final tienen todo el conocimiento en estos temas y eso podría hacer que avance más rápido. Es cuanto.